Con las piernas derechas, repite la jugada de recién Cruzeiro, cuatro puntos agrupados, son Sousa, Dede, Marcelo Moreno y Bruno Rodrigo. Dagoberto con una comba preciosa, arriba Rodrigo, ¡gol! ¡Gol! De Cruzeiro, qué comba que metió Dagoberto, se impulsó y ganó arriba Bruno Rodrigo. Cruzeiro, uno, Garcilaso, cero, en Huancayo. Habíamos marcado la altura de los centrales, que había sido importante en defensa y que ahora lo es, manera vital, en el ataque. Una buena ejecución, porque a pesar de llegar bombeado, el tiro de esquina de Dagoberto, permite que no pierda potencia el cabezazo. No marcó bien Garcilaso, quedaron dos hombres solamente con retamoso como obstáculo. Briteiro, buen enfrentazo, ganó la altura Bruno Rodrigo. En el poste más cercano es Idio. Ramúa que la mete para Rodríguez, llega Ferreira, ¡gol! ¡Britex, gol! ¡Gol de Garcilaso, le empató Britex, en una jugada de estrategia perfecta, puntual! En Huancayo, Garcilaso, uno, Cruzeiro, uno, Britex, el apellido del gol. Estaba establecida la pelota quieta como un arma importante. Un gran gol de Garcilaso, maximizando recursos, el tiro de esquina de Ramúa. Pelota que peina muy bien en el primer palo, Rodríguez, que poco había hecho, vital en este gol, porque es clave, esa era la jugada preparada, el hombre que la peina en el primero, y Britex. Premio también para el entrenador, que apostó por él, la termina empujando. Para jugar en Colegio Nacional de Quito. CNI, Ramúa y el centro, ¡oh! ¡Rodríguez, gol! ¡Gol! ¡Gol de Garcilaso! El ratón Rodríguez le empujó, con el arco desguarnecido, da la nota. El equipo celeste, triunfa, Huancayo. Pero Garcilaso, dos, Cruzeiro, uno. Rodríguez, el apellido del gol. Rodríguez dirá, no aparezco, pero cuando aparezco soy fundamental. Importantísimo. Otra vez la pelota quieta. Lo marcamos desde el primer minuto. Hay... ...offside de Rodríguez cuando parte el tiro libre. Primera falla en el partido del arquero Fabio, que sale mal a destiempo, queda corto. La baja el central, Jaime Huerta. Y solito, para capturar esa pelota, aparece Rodríguez. Lo da vuelta Garcilaso en diez minutos. Da la nota, baja el poderoso a uno de los candidatos el año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!